Bueno, ahorita lo que andamos haciendo es colocando 50 tambos más, la cual hace un total de 175 para que la gente tenga mejor servicio y mejores playas limpias. Bueno, tenemos una programación de tres jornadas, una de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 a 7, que es el que anda vigilando, y de 7 a 1 de la mañana para estar vigilando constantemente que la basura vaya saliendo. Bueno, ahorita contamos con una retoexcavadora, tenemos un tractor con una barredora y tenemos un remorque en el cual así cargamos también basura y tenemos tres pick-ups disponibles para lo que se vaya a venir, esperemos unas 200 toneladas de basura este fin de semana. Bueno, yo creo que en todos los accesos a la playa están colocados los letreros de lo que se puede y lo que no se puede. Yo creo que aquí es ponernos en coordinación las otras dependencias para atacar lo de las fogatas y demás. Yo creo que deben tener un poquito más de conciencia de que hay bastantes contenedores para echar la basura y que nos ayuden a mantener nuestras playas limpias, que es el beneficio de todos. Introvisión. Conectando Ideas.